Bueno muchachos, ahí continuaban las chicas limpiando Si hay una basura o no? Ahí estamos todos bien felices doblando la ropa En paz, así deberían de estar a ser, ¿verdad? Ah pues si Bueno, si ahorita la marisal, digo, la miel, la... Ah ya está, sonriendo esta la miel No, lo que pasa es que muchos necesitan que lo hagamos, que lo hagamos, que lo hagamos Pues si No hay que poner cosas abajo, porque si se va a echar a todas, como si quiera así Con cama y todo, se van a sacar todas las cosas Vean el cambio Este está choco hoy Lo que es las chucos, vean, tengo limpio ¿Será choco? O sea, eso es lo que huele a humedad Se va a ir los chucos con... El queso con todo tiene revuelto Nelson, si mira este video, por favor Ya predisculpen Acomoda ahí en su ropa Siempre, disculpen ahí, te aparta su ropa ahí, lo chucos con... Una cajita debería de colocarlo ahí, velo Que está sucio Un bañito Un bañito, ajá Vean, ahorita lo están acomodando bien Así como estaba hace... Él amontona ahí la ropa, así que... Ahí se le va a volver a amontonar, porque no tiene ropero Bueno, si tiene este, pero aquí tiene cosas ya, vean, está lleno Sí Entonces, este... Lo que se va a hacer... Es doblarle la ropa así como está haciendo Marisol y ponérsela ahí de regla Eso solo que ahorita doblada, ya no como lo tenía él Ya no amonto nada Igual ya está arrugada, las playeras se arrugan porque solo así las tira Ya se le sacudió la cama, se limpió debajo del colchón Se le sacaron unos ratones Y había un ratón ahí Dos ratones Bueno, la casita del ratón Le hicimos la mudanza ya, entonces ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Pues chicas, será que con el tiempo Jorge también va a tener así... De repente Las cosas Mi huevo, yo no me tengo... ¡Ahí está! Ahí está corriendo Ni huevo, así Ya me vino a fastear y una vez aquí lo mandé a la chingada que se va a dar ¡Hala Jorge, mucho amor! Sí, ahí creo que se quedó su panchito ¿Y ese milagro? Yo mi casa la mandé a la chingada y todo Mira Por el momento ¿Y por qué lo hayas hecho huevo? Ni pa' que si esa es solo mate Ah, esa Esa, esa Tiene su nombre Yo vine a hablarle, a quererle ayudar, pero no quiso Ayudar no es venir a molestarlo a uno Ayudar es así como están ahorita las patojas ayudando No están... Pero si solo vine y que estás haciendo aquí Que... Aquí no vivís vos Yo vengo a trabajar Pues le interesa saber que es lo que anda haciendo ¿Sabes que le vino a hacer por eso? Vaya, entonces yo venía con la intención de ayudarla Pero... ¿Ustedes creen? Hay que ayudar, venía a chingar, venía... Ayudarse Si pasa el tiempo, mandarme fastidiando toda la vida Pues sí, pero primero se va que va a ayudar y ahí pues no sé que va a suceder Vaya, pobre bruto Vaya 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 Bruto pero bien Más la casa Y de sol Yo sé, pero yo venía a ayudar, pero ella no quiso Pero está bien, vaya que tiene a sus amiguis ahí a la... Cállese, Jorge, porque ustedes siempre van ahí diciendo bauxaja Deja de meterle... No, yo no, porque yo ni siquiera... Y haciéndole el favor estaba yo ese día y todavía la agarra contra mí, miga O sea, a la otra mejor la dejo morir de una vez Pues sí Deja pues si nadie te está diciendo que te metas a defender Calzonudo Vaya Está bien ¿Qué te dijo calzonudo? La Mila está diciendo calzonudo No sé si mira mis calzonudos De veras que... De veras que... De veras que hoy ya no puede decir, Jorge, voy a traer a la mujer más... ¿Ah? Jorge ya no puede decir, voy a traer a la mujer más... Amigo, yo la iba... ¿A qué vez falda le iban a poner? Doña Wendy te dijo que debería usar falda Yo la iba a traer, pero porque obviamente no le puede pegar a una mujer uno Pero hoy me dijo que a la mujer es lo que les gusta Pero bien que le iban a pasar un planazo a ella también Por eso, eso es lo que les gusta a las mujeres Pero para la mujer bruta que se deja No sé No todo el tiempo se van a dejar las mujeres Y ya te dicen en el espejo ya Ah... Sí, porque yo no me dejo Para dejarme estoy yo de voz No, yo sé lo que le digo si se mira en el espejo, no A lo mejor que si de verdad quieres a Marisol Es tirarle la onda, pero con piropo Velo Vaya que ella piropo me tira Ni huevo si de una vez me dice Yo queriéndole ayudar ya me viene con arisca ahí mi huevo Ni que fuera gallina para venir arisca Vaca Solo las vacas le ponen arisca Así no pues también Y también ahí yo estaba tranquilo Ya me dicen que así tengo mi casa mi huevo Ya no sirve pero ahí Hay que poner... Sáquenla Ayúden algo Ayúden algo No solo a ver Cuando ya todo esté arreglado Vamos a ver dónde lo ponemos Jorge lo que anda buscando Que con esto le voy a dar al fin del tiempo Miren ahí van a ver Que me siga fastidiando Y van a ver cómo lo voy a dar Mira pues Yo te voy a decir algo Vos estás ganando La milla está ganando La milla está ganando La milla está ganando ¿Entonces qué aleja? Entre las tres de mi huevo Oiga Oiga ¿Qué pasó allá? Ah Más allá Yo solo estoy diciendo lo que vi Ustedes quedan de ahí de pisañoso Exacto No Mejor entrar a ayudarnos Es que mira a ver La milla con uno Así como es de hombre Se queda Muy muy ¿Qué están haciendo? Pero ese día Levantadita La agarró De ahí quedó Quedó tranquilo Ahí apareció su nana Oiga Que no sé qué Que no sé cuándo ahí No le aguantaste a Leo Dice ¡Ay Dios mío! Leo le reventó ¿Quién me reventó el labio? Y ese día con el machete Se estaba metiendo Pues sí No sé si salió el video pues No te hagas alterar Altear vos No yo no Estas ya son amics Estas ya son amics Estas ya son amics Con la Marisol también Todo queda en la mente papá Ah sí Eso ya se sabe Ah eso sirve Sí, eso sí Todo queda en la mente Una Marisol después de esto va a tener que ir a lavar Sí Lavar zapatos y Solo la ropa Solo lo que está ahí Y la ropa Ahí están mis ropas Ahí si quieres te la doy Y me la lavas Yo te voy a pagar No pisto querés No pisto querés Vos pisto querés pa Pero no lavar tu ropa No pisto querés Y ahora hasta con Soculo Ahí me voy a meter ahí No pisto querés Ah No tengo mojito Esa ya tiene Tengo ahí pero No sirve No sirve No sirve No sirve No sirve Lo que pasa es que ella piensa que Van a montar la moto ahí Soculo La grandota ahí Por gusto de todas maneras que se quede tirado pero bien deja pues por lo menos esta mas nueva la moto bueno muchachos si terminamos rapido vamos a tomar yungo yo los ayudo por si me dan tambien va a ayudar pues para meter mano pues jorge y va a haber yungo si no esta leña hay que jatearla y esto hay que sacar lo vamos a arreglar aqui aqui los que ayudan van a estar mas yungo si no estan ayudando que no estorben ah mira pues siempre vamos a ir criticando asi como dijo el cuando fuimos a verlos tapeando que no estorben son de palo dijo si el bueno que a la forma lo tiene jaja a la jorge forma de palo esta dice no hay que hablen las mujeres siempre hablan y hablan nunca las paras igual que los hombres que se comparan con las mujeres hablan y hablan y nunca paran por lo machista que son ah ahorita ese dia no es asi ahorita si dice asi porque te conocí lo sinvergüenza que sos tal vez 10 años tienes pero no tengo 10 años pero mentiste negaste a tus hijos negaste a tu mujer sentia vergüenza de la jacqueline y de sus hijos para estarlo supuestando y todo lo que me gusto la jacqueline dijo la jacqueline dijo ahhh 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 su madre vean como quedo esto bien bien ordenado vean la cama a la diferencia como lo encontramos el primero vean aqui ya se limpiaron abajo si ya solo colocar los zapatos vean todo limpio la estufa quedo bien bonito mucho a ver a ver ah si quedo bien bonito bonito por fin hace algo por el interés al agua por el interés al agua ese que esta ayudando ah vos no estas trabajando por el interés del piso pero estoy trabajando en cambio vos no estas trabajando solo por el interés del agua todo estamos por interés papá papá yo no soy la que tengo ustedes esta información ahi hay amor como eso? el amor y el odio solo hay un paso asi que la mirla y jorge podian estar jesús no tampoco y no se odia y usted lo esta diciendo pero no tengo amor como ella dijo que el amor al odio vaya pero entre ella y el yo como yo veo que usted odia jorge contándole pero como jorge dice que puede hacer la mirla jorge dijo ese día que podía hacer el jorge es sinvergüenza asqueroso por eso si yo me lo prometo el yo me lo prometo el conquistar con usted prometo lo que usted quiere prometo y júrese usted mismo si quiere no pues si pues si yo si no vale pues quiere algo con usted o no? bueno es una cosa que usted quiere otra cosa que yo no quiero no el dice que si que si el se propusiera lograr algo con usted lo lograría ya que sabe que fue la ultima cocacora en el cielo esta bueno pues así cree el así cree el dos cosas o le dijo un fácil o el se cree todo un papacito se cree que es ajá pobre ni a los talones le llegue no de veras yo le voy a dejar más su cablazo no te doy la culpa yo no estoy nerviosa yo no estoy nerviosa yo si le se ha puesto el cablazo mi nube le voy a dar ay perdón peor que mi amor le dicen cuando están solitos ah se va ¿quien? ¿quien? leo dijo ah si se va a un celoso vea ella no dijo nada porque ya vea ella no dijo nada mi huevo hermano déjale hombre déjale hombre miren 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 porque están diciendo lo que ustedes son sinvergüenzas ah ya vea ahí están tratando a los hombres también ahora 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 como dicen el que se quiere poner el saco y le queda a su medida que se lo ponga no hace falta también vaya ahí te lo pones ay no parecen peor que viejos ustedes pelean vamos en vez de que